Bueno, como ya es costumbre, siempre Mascheranos es el que termina hablando después de los malos partidos que ha tenido el seleccionado argentino. Lo cierto es que hay un después también en Rusia. Aquí hemos todo durante el fin de semana procesado esta mala racha, mala suerte que tuvimos en el Mundial. Pero en Rusia también hay un después. Y nosotros estamos con nuestro corresponsal, el primer periodista de Jujuy que ha llegado a Rusia para vivir este Mundial. Hoy, ¿con qué programa? Contanos, Cristian Rodríguez, muy buen día. No sé para vos, ¿en qué horario estamos allá? Hola, Dani, y también a Nico, a todos allá. Bueno, aquí de tarde, una jornada un poco de desolación. La verdad que no hay mucho para decir, no nos dejaron entrar al predio. Bueno, hay algunos colegas que están a lo largo de una calle donde estamos haciendo el móvil para contarle el día después de la derrota, de alguna manera, ¿no? Que marca una idea de lo que pasa con el fracaso, ¿no? Porque, lamentablemente, la selección ha quedado eliminada de este Mundial. Y se nota que hasta los guardias de seguridad ya no están. Así que es un panorama bastante desolador. Pero bueno, ya que estoy aquí con Tony Serpa, corresponsal del diario Olé, y también de Teis Sport, que está acá al lado mío, que me aguantó un ratito. Bueno, Tony, antes que nada, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Otro agarro yo, otro agarro yo, otro agarro yo. Perfecto. Bueno, día complicado hoy, ¿eh? A trabajar como se pueda. Sí, sí, a trabajar como se pueda, a ver las novedades que hay. Supimos que ya queda muy poca gente adentro, que quedan apenas tres jugadores, Timaría, Aviglia y Enzo Pérez. El resto ya emprendió el regreso a distintos lugares del mundo. Y bueno, sí, nos queda este clima muy distinto del que estábamos acostumbrados a ver en el día a día, ¿no? Sí. Estamos acostumbrados a ver cantidades de periodistas, colas acá en la entrada, colas adentro, pasar los stanners. No quedó nada. Todo eso se está desmantelando todo. Bueno, el tema del día, al menos de lo que charlamos acá, la mayoría que llegamos, es qué va a pasar con Jorge Zapaoli, ¿no? Uno se imagina, con la recesión del contrato, que son alrededor de 20 millones de dólares, que uno no cree que pueda llegar a pasar, que el AFA esté en condición de pagar esa plata. Y la otra es como que la materia pendiente de Zapaoli, de decir, no tuve tiempo para desarrollar el proyecto por lo que pasó. ¿Vos qué crees que va a pasar? Yo creo que va a ser difícil que siga, sobre todo por la falta de crédito que tiene a todo nivel. O sea, él perdió credibilidad con los dirigentes y perdió credibilidad con la gente porque el proyecto que, digamos, que él acercó no se cumplió en absoluto. O sea, él no tuvo un equipo que jugara como él quería. Se dio algunas presiones de los jugadores para armar otra cosa, para armar algo con lo que los jugadores se sentían cómodos o a lo que los jugadores estaban acostumbrados. En definitiva, terminó desalzando a todos los jugadores y a los dirigentes. A los dirigentes por la falta de autoridad y a los jugadores también, porque los jugadores, una vez que te toman la mano y saben que te pueden torcer el brazo, aunque sean otros los que vengan, porque yo me imagino que va a haber una relación grande, va a ser difícil seguir. La cuestión económica, digamos, yo creo que en principio nadie se queda en un lugar donde no lo quieren. Por el ego personal, digamos, ¿no? Por el ego personal, digamos, porque además va a estar luchando contra todo. O sea, la opinión pública se lo condenó, los dirigentes no se pueden estar trabajando con dirigentes que él va a pedir una cosa y por él no se la van a dar. O sea, va a entrar en un desgaste innecesario. Yo creo que San Paolo es inteligente y sabe que los dirigentes no lo quieren, los dirigentes dicen claramente que no lo quieren, que es lo que pasa. De alguna forma, termina arreglando. No sé si se va a ir gratis. A lo mejor llegan a un común acuerdo, digamos, por una cifra más razonable y se termina el contrato antes de lo pensado. Bueno, muchas gracias, Tony. Por favor. Ahí está, Tony. Y entonces, hablando con nosotros, voy a tratar de ponerme los auriculares porque tenemos que hacer de todo acá. Así que, bueno, acá estamos, ¿eh? Si pueden ver la imagen, vamos a pedir a nuestro camarógrafo que pueda girar un poquito para que vean lo desolado que está acá, ¿eh? Como les decía, ya no hay mucho para contar. Bueno, algunos colegas que están llegando para hacer los móviles. Hay algún otro allá del peladito Rama que nos hace el aguante. Muy buena onda a todos los chicos para con nosotros. Así que, bueno, acá estamos en alguna puntita de esto hoy. Ahora, Cristian, contarle a la gente vos que pudiste estar ahí el sábado donde jugó la selección argentina. Digo, ¿cómo se vivió? ¿Qué fue lo que sintieron los hinchas? Porque yo me imagino que en un momento perdíamos 1-0 jugando mal. Lo da vuelta Argentina, creo, en las dos primeras llegadas que puede alcanzar el equipo de Sampaoli. Hacen los dos goles y digo, imagino yo que en el hincha la ilusión de poder clasificarse en los cuartos de final. Después pasó todo lo que pasó. Contanos, ¿cómo lo viviste el partido? Yo, sinceramente, lo que vi es que no podían con los delanteros franceses. Era una cosa por el tema de velocidad. Creo que pasó factura el promedio que hay de edad de nuestros jugadores en relación al promedio de edad que tenían los jugadores de Francia. La velocidad. Creo que eso fue un factor determinante para una defensa que, de alguna manera, manejada en todo sentido. El medio de campo y la defensa la manejaba claramente Mascherano. Y todos tomaban como referencia a él, ¿no? Para poder, de alguna manera, ordenar el equipo. En esas circunstancias, que uno, como veía los gestos del gran capitán del seleccionado, hubo algunas desatenciones en momentos claves del partido. Y, bueno, pasó, en definitiva, lo que pasó. Pero, bueno, es una observación personal. Claramente, cada uno puede llegar a tener su análisis. Pero una idea muy propia es que la velocidad fue un factor determinante a la hora del encuentro deportivo. Sí, exactamente, Cristian. Coincido con vos que cada uno hará su análisis personal. Esperemos que quienes correspondan, los dirigentes de AFA, tomen las notas correspondientes respecto al resultado y al rendimiento que ha tenido el seleccionado argentino. Nosotros tenemos que hacer los títulos principales, Cris, pero te agradecemos muchísimo el contacto. Esperemos que, a pesar de haber quedado fuera del Mundial, hayas disfrutado tu estadía allí en Rusia. La verdad que hiciste una cobertura excelente para Radiovisión Noticias. Así que, desde aquí, muy agradecidos contigo. Bueno, no, muchas gracias. Así que, a los títulos, entonces. Si estamos juntando con ustedes, dispongan. Un abrazo, Cristian. Felicidades por la cobertura. Te esperamos por acá.